Se siente bien si fumamos los dos Eh, tú y yo somos uno Eh, cuando mezclamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos y un cuarto Si ni emborrachan no hacemos lo mat Sin necesidad de abusar de sustancia Contigo movido del resto Tabaco de menta en la boca Un vaso de cherián en la roca La única droga que me loca Tenerte así mami y besarte en la boca Eh, qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Con tabaco en la boca Cherián en la roca Se siente bien Se siente bien Acabo de comprar tabaco El sabor hizo pa' que fumamos Y el cherián pa' que lo bajemos No le digo nada en que estaremos De la noche haciendo el amor hasta que nos cansemos En la vida pincelando mis canciones Experimentan tantas sensaciones Que mi amigo que te gusta como se miente lo pones acá pelada Aquí no se te lo condona Arredeco de cobra Te prometo ahora Que no hay problema si de mí tú te enamoras Que yo quiero que seas mi polola Mira que irónica la vida Que no me da ni bola ¿Qué sensación más pura? ¿Qué sensación más pura? Cherián en la roca Cherián en la roca Se siente bien Se siente bien Y yo fuma y bebé solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Y yo fuma y bebé solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Con los cinco sentidos me empato Siento emborrachando más uno más Sin esa ansiedad de abusar de esos tons Contigo me olvido del resto Tabaco de menta en la boca Un vaso de Cherián en la roca La única droga que me arroja Tenerte encima a mí besarte en la boca ¿Qué sensación más pura? Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Contaba con la boca Cherián en la roca Se siente bien Se siente bien ¡Suscríbete al canal!